...de la ciencia, ¿sí? Entonces, como parte de esas actividades, en esta semana hemos tenido conferencias, pláticas de destacados y de destacadas investigadores, ¿sí? El día de hoy nos acompaña la doctora Sonia Ruiz, viene de la Instituto de Ingeniería, ¿verdad? Y nos va a dar una ponencia, ¿por qué elegí ser investigadora en ingeniería? Yo creo que esto es, después de lo que hemos visto en esta semana, esto es algo importante porque tradicionalmente, yo creo que les voy a platicar a la doctora, las ingenieras son pocas, ¿verdad? Todas son ingenieros, ¿verdad? Entonces, va a platicar ella su participación y entonces les pido que le pongan mucha atención, vienen con muchas ganas, mucho entusiasmo a conocernos y recibamos con un fuerte aplauso. Gracias. Bienvenida a usted. Gracias. Bueno, chicos, a ver, ¿quiénes de ustedes van para ingeniería? Uno, dos, tres, poquitos, poquitos. Bueno, ahorita, cuando salgamos, varios van a levantar la mano. Bueno, vamos a empezar con la primera, por favor. Todavía no carga. Bueno, bueno, porque ustedes tienen clase, yo sé que tienen clase a las once y diez. Entonces, yo les quería contar que, miren, para que ustedes decidan una carrera, que a lo mejor ya la tienen, ¿de qué año son? ¿de qué semestre son? Cuarto, cuarto, más o menos. Quinto. O sea, ya están casi a punto de entrar a la universidad. Bueno, ya casi tienen decidido qué carrera van a estudiar, pero estarán de acuerdo conmigo que para que alguien estudie una carrera, eso influye desde que son bebés, desde que son ustedes niños. Hagan ustedes, cada quien en su mente, acuérdense de cuando era niñito, de dos años, de un año, de cinco años. Y acuérdense si sus papás, por ejemplo, si su papá era a lo mejor médico, por decir algo, a lo mejor querría que ustedes fueran médicas o médicos. Si fuera ingeniero, a lo mejor querría que fuera ingeniero. Si es albañil, querría que fuera albañil. Si se dedica a los abarrotes, querría que ustedes adquieran la tienda de abarrotes que él tiene. Si es profesor, se heredan las plazas, normalmente os heredaban, y querría que fueran profesores. Entonces, desde que son ustedes niños, empiezan a influenciar al niño, a la criatura de los cinco años, siete años, diez años, a qué carrera van a llevar. Pero no eran nada más los papás, también la familia, también las redes sociales, también la televisión, los medios de comunicación. Todo eso empieza, bueno, me van a dejar hablar yo creo sin proyección, todo eso empieza desde que son niños. Yo tuve la fortuna de que no me influenciaron, yo soy de un pueblo del estado de Veracruz, un pueblo pequeño, un campo petrolero, se llama Cerro Azul, y no me influenciaron afortunadamente, yo viví en un espacio libre, corriendo, jugando a la bicicleta, lo que más me gustaba era, por cierto, andar en bicicleta y arreglar mi bicicleta, era importante, yo sabía parchar la bicicleta, pero no todas las niñas sabían, sabían los niños, porque eso era una actividad de hombres, no de mujeres, ya ahorita está cambiando. Bueno, entonces yo desde que fui niña, afortunadamente no me influenciaron mis padres, pero depende de qué carrera o cómo les va a ir en la vida, de lo que traigan, en dónde están situados, en qué país están situados, son condiciones socioculturales, genéticas, la herencia que traigan de sus padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, traemos de multitud de razas, ¿eh? Alguien me decía que, y se hizo un estudio genético y trae como de 24 razas negros asiáticos, ya uno trae mezclado todo, no somos, no, uno llega a conocer a lo mejor hasta el abuelito, el bisabuelito, la bisabuelita, pero más arriba, pues, ¿de dónde venimos? Venimos de una mezcla de genes, de ahí vienen los algoritmos genéticos, por cierto, y bueno, entonces, este, entonces toda esa multitud de cosas se va mezclando, no es lo mismo que ustedes hayan nacido en Cuba que en Canadá los sistemas ideológicos son diferentes, no es lo mismo que estemos ustedes aquí en México que en una guerra en el mundo, les habría ido diferente, les habría, estuvieran en medio de la guerra de Irak, o sea, serían diferentes las condiciones, el momento en el que se vive. Pasa uno de la niñez a la adolescencia, que es lo que más o menos están ustedes pasando, y que influyen, influyen las lecturas, las redes sociales, las, pues, lo que les dicen los amigos, con quién se juntan ustedes, el novio que tengan o la novia, influye el novio, que les digan, no, ¿cómo vas a estudiar eso? ¿Cómo vas a estudiar una carrera de ingeniería? Sí, 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 no. Ah, bueno, aquí, aquí, eso es lo que pienso, vamos en la adolescencia. En la siguiente, del lado derecho van ustedes a ver, bueno, me voy a subir, del lado derecho, aquí voy a poner en verde, más o menos mi historia como personal y acá lo que, el rol de los padres, es esto, ya lo estamos viendo. La siguiente, por favor, este, ¿para qué nos educan a las mujeres a hacer la belleza? ¡Uy! Las uñas, las cejas, el pelo, ¿eh? ¿Para qué nos educan a ser dedicadas a que cuidemos el cuidado familiar a las mujeres? ¿Y para qué educan a los niños desde niños? Tú no debes de llorar, tú debes de ser feo, fuerte y formal, son las tres F's, porque vas a ser el jefe de la familia y vas a mantener a tu esposa y a tus niños. Mentira, 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 eso ya está cambiando. Por eso están ustedes en la prueba, porque se van a preparar para después tomar las riendas de la familia, qué tal que se divorcien, que queden viudas, o sea, hay que tomar las riendas de la familia. En la siguiente, en mi caso, les decía, yo me dedicaba a mi bicicleta, a tocar el piano, porque nos obligaban a tocar una hora a mis hermanas y a mí el piano, y luego tampoco era bien visto, o es, no sé si es bien visto o no era bien visto, que una mujer decida no formar una familia. Tengo sobrinas de treinta y tantos años que dicen, yo no me voy a casar, y sobrinos, ¿eh? Que tampoco, verídicos, mis sobrinos están, que dicen, no, 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 amor libre, yo no me voy a casar, ¿para qué? Entonces, esa es otra opción. Y yo tengo a mi familia, que son mis hermanas, mi padre, mi madre, mis sobrinos, y esos son mi familia, y mis estudiantes, y mis amigos. Entonces, esa es otra opción que podemos agarrar en la vida. Y elegir ir a la universidad, ustedes son afortunados, porque están en una preparatoria que va directo a la universidad, ya tienen el pase, ¿cuántos no son afortunados? Y andan viendo cómo entrar a la universidad y hacer, y pasar un examen. Ustedes son afortunados, ustedes deben dar gracias que están en esta preparatoria. Y directo, intentar subir calificaciones para entrar directo a la UNAM. Entonces, es muy importante la, bueno, lo que yo decidí, se me olvida luego lo mío. Acá está, me hicieron un examen de habilidades, en donde pues me dijeron, usted sirve para química, física, matemáticas, arquitectura, ingeniería, ingeniería química, en fin. Y a las personas que uno admira también en esta época. Uf, yo quería mucho y admiraba a mi profesor de matemáticas en la secundaria y al de física en la preparatoria. Seguro ustedes tienen algún maestro, a lo mejor es el maestro Daniel de Historia, que admiran. Entonces, que es el coordinador del POC, de la prepa 8. Y a lo mejor, y este maestro fue decisivo, si ustedes supieran en mi vida. A mí me dijo, yo tenía dudas si yo podía estudiar ingeniería civil siendo mujer. ¿Cómo? No es posible que una mujer estudiara en esa época. Estamos hablando de los 60, ¿sí? Estamos, aunque me vean, aunque me vean aquí activa, entonces tengo ya bastantes años. Va a ir saliendo aquí con las fechas. Entonces, me dijo, pero ¿cómo crees que no, Sonia? Tú puedes estudiar ingeniería civil o matemáticas o ingeniería química. ¿Por qué no? No son más inteligentes los hombres que las mujeres, somos iguales, no hay brecha, no existe esa brecha. Entonces, este profesor de física para mí fue decisivo. Entonces, claro que lo ideal es que ustedes realicen un trabajo que les permita desarrollar sus capacidades y al mismo tiempo que ganen bien, que tengan un ingreso adecuado, obviamente. El primer año de la carrera que ustedes están a punto de entrar, ustedes están ya, pues es pase automático, les digo, son afortunados. Entonces, se van a encontrar con nuevos métodos de estudio porque es diferente la preparatoria a la universidad, es diferente. Entonces, los que vayan, quizás te vayan a cambiar de residencia o quizás se vayan a acercar a CEU o algunos otros, si son de Oaxaca, decidirán irse a estudiar a la universidad, un tecnológico de Oaxaca, no sé, no sé qué va a pasar con ustedes, pero van a venir cambios y sobre todo los que se metan a ingeniería, pues son materias sobre ciencias exactas y quienes nos rodean son muy importantes, es lo que les digo. La influencia de los muchachos que son sus amigos, con quienes ustedes tratan, procuren ver con quién se juntan porque pueden influenciarlos hasta entrar en drogas, cosas así. Y platicar con estudiantes que estén más elevados en las carreras que ustedes escojan o con familiares que tengan la misma profesión o con algún mentor que tengan ustedes. Un mentor es aquel que los va guiando y les va diciendo vete por aquí, toma estas materias, hace esto, hace estas prácticas, etc. Yo tuve la fortuna de tener un mentor en mi vida, que es el ingeniero arquitecto Raúl Gromestremari, que es profesor emérito de la Universidad de Guadalajara, es un tío mío, y yo tuve que pasar de la Ciudad de México a la Universidad Autónoma de Guadalajara y ahí también se descontrola uno para el primer año de la carrera. Por supuesto que el mundo laboral les exige que estén cada vez más preparados, no se vale que vayan medio medio, tienen que destacar y para eso necesitamos meterle ganas, necesitamos mucho optimismo, mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucho sudar, dedicarse, dedicarse, porque del cielo nada les va a caer, tienen que dedicarse. A mí me tocó una época fácil, digamos, bien entre comillas, porque me tocó, aquí vienen más o menos las épocas de empuje de la ingeniería mexicana, y me tocó este de que está con rojo, el modelo económico de desarrollo estabilizador, donde hubo mucha prosperidad en México. Yo no sufrimo en el mundo, había prosperidad, porque era la época de oro, del capitalismo. Y entonces aquí estábamos con un 6.6% del PIB, con un 2.2% de inflación, o sea, estaba el boom de México. Entonces me tocó a nuestra generación, le fue más o menos bien. Pero ustedes están acá abajo, en el siglo XXI, donde hay crisis, ya no es lo mismo, no es lo mismo que antes, con más ganas se te necesitan preparar. Ahora, ¿cuáles son los empleos del futuro? Ustedes están en la prepa y pónganse a pensar qué van a hacer, cuando ya salgan dentro de unos seis años de la universidad, a dónde van a trabajar. Los empleos del futuro son carreras, corresponden a carreras profesionales que se desarrollan en áreas STEM y TIC. ¿Qué quiere decir STEM? Science, Technology, Engineering and Mathematics, es lo que quiere decir. ¿Cuáles son las carreras que tienen esas? Medicina, por ejemplo, porque ya las operaciones se hacen a través de la inteligencia artificial, ahorita ya cambió el mundo. Biología, química, astronomía, ingeniería, etcétera. Pero vean, medicina, biología y química son carreras STEM, son carreras que usan disciplinas STEM. Y las TIC son Tecnologías de la Información y Comunicación. Entonces, ¿cuántas mujeres hay con carreras STEM en el mundo? En el mundo. En el mundo hay muy poca representación de mujeres en áreas STEM y TIC. Por ejemplo, solo el 35% de estudiantes de carreras con áreas STEM son mujeres, somos mujeres, solamente. Y solamente el 33.3% del total de investigadores en el mundo somos mujeres. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el acervo de ingeniería y tecnología está dominado por los varones. Estamos en desventaja las mujeres. ¿Para qué nos quejamos si no le estudiamos? No, no le entramos. Entonces, y no le entramos por lo que ya veníamos diciendo, ¿eh? Porque veníamos ya arrastrando cosas de antes. No es porque no querramos entrarle. Entonces, a mí me tocó estar en el Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras. Se fundó en el 84. Bueno, desde entonces soy miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadoras. Soy nivel 2. El porcentaje de mujeres investigadoras en el G20. O sea, no crean que es nada más en México. Aquí en el G20, este es un estudio que se hizo, pero nótense que es del 2018. En el 2018, me sorprende una cosa. En el 2018, Argentina tenía casi la mitad de mujeres investigadoras argentinas. Ya cambió, ustedes saben cómo está ahorita el país de Argentina. Cambió la situación. En México, cerca del treinta y tantos por ciento de mujeres son investigadoras. Nada más. El otro setenta o sesenta y tantos por ciento son hombres. Y aquí es lo que más me admiró. Japón, el 16.6. O sea, es muy bajo. Siendo Japón un país de primer mundo tan adelantado, solo el 16 por ciento son mujeres investigadoras. ¿Qué pasa con la UNAM? Este sí es del 2023. Miren, acá está licenciatura, aquí está posgrado. Estas cuatro barras, ciencias físico-matemáticas y de ingeniería. Aquí está ciencias biológicas, químicas y de la salud. Sociales y humanidades y artes. Vean cómo en ciencias físico-matemáticas y de ingeniería, casi 70 por ciento están los hombres y treinta y tantos por ciento mujeres. Y acá me sorprendió también ciencias biológicas y químicas. Treinta y tantos por ciento de hombres y la mayoría mujeres. Aquí se compensa. Estas dos son STEM. Y el posgrado pasa más o menos lo mismo. No cambia tanto. Entonces, la pregunta es por qué hay baja participación de mujeres en disciplinas STEM. Hay varias razones. Miren, en los medios de comunicación, entrevistan a diputadas, grandes mujeres artistas, de la televisión, entrevistan a comunicadores, pero casi no entrevistan a mujeres científicas destacadas. Está ignorada toda esa área. Entonces, a veces, espero que no les pase por aquí a nadie, embarazos precoces, abusadas muchachas, microagresiones machistas de sus propios compañeros que les digan, no, hombre, ¿cómo vas a estudiar eso? Eso es de hombres. Eso son microagresiones machistas. Y luego, pues, que la mujer tiene que ocuparse del hogar, tiene que ocuparse de los niños, de la educación, de la comida, de que esté planchada la ropa, y no le da tiempo, no le da tiempo para hacer. Tengo una sobrina que se parte en dos para tratar de atender a los niños, al marido, a la profesión, y entonces, claro, el marido va para arriba y la mujer se queda en medio. Y luego sucede esto, que ya en el ejercicio profesional hay menor número de mujeres ingenieras con altos cargos directivos, pero no nada más en México, en el mundo. A mí me da mucho gusto que, por ejemplo, la mera directora, la gerente general de la ICA, ahorita es una mujer, y está dirigiendo maravillosamente la ICA, Ingenieros Civiles Asociados. Entonces, muchas veces por maternidad se suspenden las actividades por acoso sexual, que hay bastante, según entiendo, y hay un techo de cristal que de arriba de cierto nivel ya no suben, ya no suben, no suben, pero no suben porque el sistema no deja, no deja que suban, ¿no? Ahora, las mujeres latinoamericanas ganan entre el 5 y el 30% menos que los hombres haciendo el mismo trabajo. Eso es, digamos, Latinoamérica en general, no nada más México, tiene ese problema. A mí, afortunadamente, no es mi caso en ninguno de estos, porque me he movido en un medio académico y aquí en la UNAM. Entonces, en el medio académico donde yo me he movido, en el Instituto de Ingeniería, no he tenido ese problema. Yo salí después de la maestría a trabajar en una empresa particular, me pagaban muy bien, pero yo no hacía lo que yo quería. Y decidí que me regresaba a la investigación a hacer un doctorado. Ahora, ¿qué pasa también? Que muchas mujeres que son jefas adquieren, algunas veces, asumen riesgos y gestos medio masculinos, ¿sí? Comportamientos masculinos. Y se visten de tal manera de mimetizarse con los hombres, que parezcan hombres, digamos, sucede. Déjenme confesar que cuando yo estuve en licenciatura, yo era la única mujer en la carrera, desde primero hasta quinto, de todas las ingenierías civil, mecánica y eléctrica. Yo ni cuenta me había dado, yo iba desde primero hasta quinto siendo la última única mujer. Me decían Sonia la única. Porque en ese entonces había una cantante así. Y créanme que en primer semestre yo me ponía unos sacos de tal manera que no vieran que yo fuera mujer. Lo confieso, así yo decía que no, que ni me hagan caso. Yo lo que quiero es venir a estudiar y salirme. Pero sucede. Actualmente no, actualmente ya las muchachas, pues al contrario, lucen de más a veces, ¿no? Bueno, está cambiando la situación y ha cambiado mucho. La participación de la mujer en general, no nada más en ingeniería. ¿Por qué? Porque se necesita un ingreso más en la familia. Se necesita que la mujer trabaje para que alcance, para los dos recién casados. No se vale ya que el hombre nada más trabaje. Entonces, bueno, siempre ha habido mujeres destacadas en ingeniería, digamos. Este puente que es el de Brooklyn, que conecta Manhattan con Brooklyn, se inauguró en 1883. Lo estaba dirigiendo un ingeniero, se murió y la señora fue la que terminó este puente. Pues casi no es reconocida la señora. Otro caso es el de Madame Curie. En 1903, este es el premio Nobel de física, 1911 premio Nobel de química. También, en 1903, no le querían dar el premio porque era mujer. Entonces, esa invisibilización de mujeres, de las aportaciones de las mujeres científicas, se conoce como el efecto Matilda. Ahora, que me hizo favor de enviarme la coordinadora, la doctora Judit, Judit Ramos, del Instituto de Ingeniería, una descripción sobre Matilda y Jocelyn, sobre el efecto Matilda. Ahora, las primeras ingenieras en Latinoamérica. Las primeras ingenieras en Latinoamérica, venimos atrasados con respecto a Europa. Ahí está uno de los problemas de Latinoamérica. La primera, que fue de Argentina, es de 1918. Luego, en la UNAM, en 1930, egresa la primera ingeniera. En 1930, vean la diferencia de años. Y en 1950, la primera geóloga. Aquí me puse yo, nada más para que me ubique en donde andaba. La primera ingeniera egresada de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Como les conté, fui yo en el 73. Y además, fui la primera mujer doctorada en la UNAM en estructuras. Todo viene, les digo, no es de ahorita que nos sintamos qué está pasando con las mujeres. Desde el proceso de institucionalización que empieza a partir de la Revolución Industrial, a finales del siglo XVIII, las mujeres, pues, se mandaron a hacer costureras, hilanderas, etcétera, en las fábricas. Los hombres, a la fuerza física, a la racionalidad y a la ciencia. La actividad económica se aumenta en el mundo cuando hay descubrimientos. Cada que hay un descubrimiento que se relaciona con áreas STEM, por ejemplo, acá está 1780, máquina de vapor, ferrocarril, vean las subidas. Aquí entra el teléfono, el automóvil, la electricidad. Es cuando empieza la actividad económica en el mundo. Aquí sube. Vean ustedes acá. Acá computadores, el inicio de las computadoras aquí en el 80. Internet, 2000. Ustedes vienen estando, yo creo que ustedes nacieron como en el 2007, por ahí. ¿Qué año nacieron? Por ahí. Bueno, ustedes andan por aquí. Por aquí, fíjense. Ya les toca esta parte del internet. Pero vean lo que viene, vean lo que viene. Acá viene en el 2000, aquí está 2023. ¿Cuáles son las áreas que están ahorita moviendo al mundo? Inteligencia artificial, almacenamiento de la energía, robótica, secuenciación del genoma humano, tecnología, blockchain. Esto es lo que va a mover al mundo en el futuro. Entonces, si no orientamos hombres y mujeres, pero sobre todo mujeres, porque está en manos de los hombres todo esto. Todo esto, la mayoría de todo esto está en manos de los hombres, de los varones. Si no orientamos nuestras energías a esto, pero vean la actividad económica aquí, comparado con ahorita, esto se está disparando. Entonces, si no nos ponemos abusadas y abusados, esto todavía sigue para arriba. Aquí todavía no sabemos qué va a suceder con lo que sigue para allá. Entonces, es de asustarse, es de asustarse. Yo por mi parte me asusté desde hace algunos años y a mi grupo de trabajo, a uno de mis estudiantes de doctorado le dije, te me pones a estudiar inteligencia artificial para que me enseñes, porque tenemos que entrarle. Si no, ¿qué va a pasar con nosotros? Aquí nos vamos a quedar acá. Y la actividad económica del mundo anda acá y va a seguir subiendo allá. Entonces, yo entré al Instituto de Ingeniería por aquí, miren, como en el 74, entré al Instituto de Ingeniería como becaria. A estudiar maestría y doctorado después. Y después me dediqué a estudiar confiabilidad estructural, ingeniería sísmica, que son mis áreas. Y mis maestros, digamos, mis ejemplos a seguir eran el doctor Emilio Rosenbluth, el doctor Luis Esteban. Y, digamos, después de aquí, como les digo, dije, pues tenemos que entrarle a la inteligencia artificial o nos quedamos atrás y todos siguen subiendo. Tenemos que estarnos constantemente actualizando. Entonces, ahorita me dedico, uno de mis becarios de doctorado se dedica a estudiar aerogeneradores usando inteligencia artificial, edificios en donde se les ponen amortiguadores como de carro, esto es un amortiguador de carro, así, para que cuando tiemble, como ahorita que sucedió un microtemblor ahorita en esta fecha, 16 de febrero de 2023, de 2024, perdón, acaba de suceder un temblor y el amortiguador hace que la respuesta sea menor en el edificio. Esto lo estudiamos, este es otro de mis estudiantes de doctorado. Y otro que estudia también edificios, pero ya no, escuelas, estamos estudiando escuelas, hospitales, edificios con planta baja débil, edificios en tu... y en todos lo que hacemos, cuánto voy a pagar para que... y qué beneficio voy a obtener. Inclusive la sociedad, cuando se hacen unas normas de diseño, se dice qué riesgo voy a... la sociedad va a admitir y cuánto está dispuesta a pagar para que no sufra daños la sociedad. Entonces, en especial, digamos, yo me he dedicado a... me ha movido más bien profundizar conocimientos, me ha movido disfrutar de los resultados de lo que publicamos, de que los estudiantes obtengan su licenciatura, obtengan su maestría, obtengan su doctorado, y mis estudiantes también procuro ayudarlos, y tratar de ayudar a la sociedad en lo que se puede, siempre aplicando la ética. Creo que... creo que todos estaremos de acuerdo que somos diferentes, los hombres, gracias a Dios, somos diferentes hombres y mujeres. El problema no es ese, el problema es cuando hay relaciones de mayor poder frente a las mujeres. Ese es el problema. Y, por supuesto, que no existen razones biológicas para la brecha de género. ¿Qué quiere decir? Que no es que el hombre sea más inteligente que la mujer. No es cierto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a propiciar un cambio cultural que ya se está dando. Vamos a derribar estereotipos. Vamos a... de generación en generación le van a uno diciendo, la mujer es más débil, la mujer es color de rosa, el hombre es color azul. De estos estereotipos hay que irlos quitando. Y lo rosa es delicado, y lo rosa es bello, y el azul es fuerte, y todo eso hay que irlo quitando en el camino. Y hay que orientar a las generaciones, o sea, a mujeres, niños y estudiantes, hombres también, varones, para que se vayan cambiando de mentalidad. Por mi parte, si desean ustedes alguna orientación, con mucho gusto yo estoy para servirles. En el siguiente viene mi email para que me escriban aquí, los que quieran, hombres o mujeres, los chicos que levantaron la mano de ingeniería, hombres o mujeres, con mucho gusto me buscan en este, nos vemos, hacemos una cita en mi cubículo, y seguimos platicando. Les digo, yo estoy muy acostumbrada a trabajar con estudiantes, con muchos estudiantes, normalmente tengo 10 estudiantes a mi cargo, haciendo tesis. Entonces, entre 6 y 7 estudiantes, algunos son de doctorado, otros de maestría, otros de licenciatura, algunos servicio social, entonces ahí le pueden tomar la foto para que no la... Entonces, me escriben y con mucho gusto estoy a sus órdenes. Y les di 5 minutos para los que tienen clase, porque sé que ahorita a las 11 y 10 tienen su siguiente clase los muchachos y tienen que ir a sus clases. Tenemos 5 minutos por si alguien quiere hacerme alguna pregunta. Si no tienen preguntas, la siguiente, yo les voy a hacer unas preguntas, tres preguntas, pero necesito que alguien me ayude a contar. Bueno, a ver, quiero que me digan esto, suele haber más hombres estudiando ingeniería, ¿por qué ellos suelen ser más inteligentes que las mujeres? ¿Es ver falso? ¿Es falso? ¿Quién dice que es falso? Bueno, a ver, por favor, cuéntale. ¿Y alguien que le apunte por allí? Levantenla alto, alto, si no, no se ve. ¿Cuánto? 37 y 43. A 39. Allí que le apunte, por favor, la doctora Judit. Luego, ¿verdadero? Uy, nadie, nadie piensa que las mujeres son, los hombres son más inteligentes, que por eso no estudian ingeniería. ¿Sin respuesta? Nadie. La siguiente, sí. ¿Los hombres tienen más éxito estudiando ingeniería que las mujeres? Sí. ¿Tienen más éxito los hombres? ¿Falso? Falso. Pues falso. O sea, a lo mejor no se entiende. ¿Tienen más éxito estudiando ingeniería? O sea, ¿ustedes piensan que los hombres tienen más éxito que las mujeres estudiando ingeniería? Bueno, es que a lo mejor no saben. ¿Verdadero? ¿Verdadero? Bueno, pues nada más con esas dos, porque la tercera ya me la contestaron. Este, la tercera por allí. ¿Tiene interés estudiar la carrera de ingeniería? Después de esta charla también que nos hacen. Bueno, una cosa es que les interese y otra cosa es que lo vayan a hacer. Ah, claro. ¿Y a quién le interesaría estudiar la carrera de ingeniería? Bueno, pues les digo que ya salieron muchos. Es que el que no se ponga ya ha abusado. Bueno, las personas que les interesa la carrera de ingeniería, con más ganas, apunten mi email para que me escriban. Bueno, con estas preguntas y viendo cómo contestaron, en resumen, qué bueno que piensen que no es más inteligente el hombre que la mujer. Por lo menos eso creo que salió de conclusión de esta plática. Y estoy a sus órdenes. Aunque no estudien ingeniería, me pueden ir a buscar en el Instituto de Ingeniería. Nada más, permítanos un momento, le vamos a entregar el reconocimiento a la doctora. Pues, doctora, la constancia es esta que le vamos a dar, este reconocimiento se lo vamos a dar. Y dice, Universidad Nacional Autónoma de México, Escuela Nacional Preparatoria, plantel 8 Miguel de Schultz, otorga la presente constancia a la doctora Sonia Ruiz, por su brillante participación con la ponencia ¿Por qué elegí ser investigadora en ingeniería? Llevada a cabo el 16 de febrero de 2024, en el marco del 11-F, Día Internacional de las Mujeres, Jóvenes y Niñas en la Ciencia. Por mi raza, verdad, el espíritu, Ciudad de México, al 16 de febrero de 2024, doctora Lilia Berta Faro Martínez, directora. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Daniel. Maestra Paulina. Maestra Paulina. Porque además, es importante mencionar, doctora, que esta conferencia fue organizada por los maestros de historia. Sí, sí, el coordinador de historia, muchas gracias. Sí, y estudiantes, muchísimas gracias por su participación, y sé que esta plática tan brillante, que de verdad a mí me tenía así, luego por eso no le cambiaba rápido, porque estaba yo bien concentrada en lo que la doctora nos compartía. Que nos sirva siempre de inspiración, o sea, la universidad tiene cosas muy bonitas, como ejemplos, así como ella misma, ese ejemplo, o nos habló del ejemplo que tuvo de sus profesores, de sus profesoras, pues que así sea para nosotros y nosotras. Muchísimas gracias y que sigamos motivados el día. Bonito día. Gracias. Gracias.